Lorena Hernández, socióloga de la Universidad del Rosario y especialista en planificación y gestión urbana de la Escuela de Administración Pública, nos cuenta más sobre la vigencia de la etnografía en plena era de la información. Con las tecnologías de la información y la comunicación muchas veces nos encontramos ante panoramas no reales, ante panoramas que pueden ser ficticios, que pueden ser inventados, lo cual por supuesto es también de fácil rastreo metodológicamente hablando, pero que la etnografía nos muestra efectivamente por qué sucede desde su origen, como desde lo puro, desde dónde viene ese tipo de reacción que nos hace pensar, sentir, actuar de cierta manera. Y definitivamente la riqueza de la etnografía como método de investigación, como método de interpretación, como método de conocimiento hacia cualquier objetivo que tenga cualquier tipo de investigación, pues es finalmente una riqueza increíble y de verdad resumo en eso la metodología de la etnografía. La etnografía en sí es el arte de oler los hechos sociales y así como el olor en la vida real no lo puedes percibir por medio de la información, la comunicación y todas las tecnologías que lo rodean, el olor también es difícil, el olor en la investigación también es difícil de percibir si no estás en ese momento ahí.